Nos encontramos aquí en el mercadillo de Tocache, altura Grifo Characato. Ustedes ven un vehículo que está siendo trasladado uno de los fallecidos por COVID en este vehículo. Vamos a acercar, ahí ven ustedes en la imagen, le están trasladando a el sector Yacuziza en ese vehículo. Tenemos conocimiento que el vehículo de la funeraria Martel había fallado. ¿Cómo está, amigo? Muy buenas para Michael TV Noticias. Cuéntame, vemos que hay este impase con el vehículo para trasladar a tu familiar rumbo a Yacuziza. Sí, muy buenas tardes. Yo soy familiar del fallecido, él es mi papá. Me encuentro totalmente descontento por la dificultad que las funerarias no prestan el servicio adecuado. De repente, de trasladar a los muertos, ¿no? Yo de temprano estaba solicitando porque he visto que la única funeraria ahorita que tiene vehículo, de repente, en buenas condiciones, la funeraria Acosta. Yo solicité muchas veces con Acosta y no me accedieron que él lo cargue. Yo no sé qué convenio tiene el hospital con las otras funerarias. Con lo que es Melo o la funeraria Martel. Tenemos conocimiento que en el hospital se turnan las funerarias, un fallecido por cada funeraria. En este caso, ustedes solicitaban para que sea trasladado a sus familiares en Funeraria Acosta, pero no han accedido. Pero vemos qué ha pasado hoy día. Vemos acá al costado el vehículo que había fallado. ¿Qué es lo que ha pasado en sí? A ver. Yo no sé porque coordiné con el encargado del hospital de COVID, de trasladar a los, que es el doctor Jensen, que me pasaron el número, de lo cual me envió, primero me pasaron la funeraria Melo. Me fui a la funeraria Melo, no prestaba sus vehículos, su unidad que tiene, no prestaba las condiciones para poder trasladar a los muertos. O sea, en vehículos viejos. Y ahí me pasa igual con la funeraria Martel. Ahí está, como usted puede ver, es un vehículo viejo, que también no están las condiciones para poder trasladar a los muertos. Y hasta... Hoy se malogró el carro aquí en el Grifo Characato. ¿Qué es lo que hicieron ellos? Pasaron a otro vehículo de transporte público para cubrir la necesidad de ellos. Pero más no del familiar, que me siento recontra, verdaderamente triste y penoso que esas condiciones de servicio prestan acá en Tocache. ¿De qué falleció tu papá? ¿Es confirmado de que se ha fallecido por COVID tal y cual muestra en los documentos del hospital? La verdad, tengo muchas suspicacias, muchas dudas que hay así por el COVID, porque él entró, sí, por emergencia, con COVID. Tuvo algunas complicaciones, perverso se iba recuperando, de cual la última estaba en el tercer piso. También se fue recuperando, donde el tercer piso del día no estaba con el oxígeno así, lo que es embolsado, estaba entubada ya la nariz. Y ayer una noche me llaman, que mi papá está bien, está estable, está saturando bien, 97%, y hoy me llaman con la sorpresa, que falleció por COVID. En el cual yo hago un reclamo al hospital, me sacan por complicaciones, por siapsis, que es hinchazón, por neumonía y por infección del coronavirus. ¿Cree usted que es una negligencia médica, hasta donde usted puede apreciar? Claro, para mí que es una negligencia médica, que viene haciendo el hospital de Canto Cacho. Ya, pero al ser COVID, tal y cual les ha dicho el hospital a ustedes, al ser COVID, no vemos las condiciones adecuadas para ser trasladado a Yacuziza, el fallecido, en este caso tu familiar. Sí. Mira cómo lo están llevando, un auto particular. Todo lo están llevando, un auto que hace servicios públicos, y eso es penado por el Estado. Yo tengo que llegar a denunciar este hecho, para que no quede impugna acá, con cuánta gente, verdaderamente, que necesita un buen servicio, y hacen este tipo de servicios las funerarias. Entonces, ¿cuál es el convenio que el hospital tiene con las funerarias? Si las funerarias no prestan servicios, no pueden hacer un convenio con las funerarias. ¿Para qué haga un convenio en el hospital con las funerarias para poder trasladar a los muertos? Tiene que haber un servicio adecuado. Claro. Tiene que ser un servicio especial. Netamente, para muertos por coronavirus. En este caso, que yo diría, estos hechos lamentables que vienen pasando con el hospital, ¿no? Bueno, algo más de repente para agregar, para dar a finales, aprovecha, y las autoridades que están viendo. Bueno, para mí, la verdad, hay muchas cosas por hablar, pero en este caso tendría que avanzar. Yo, madre, muchas gracias, Michael TV, por esta entrevista que me estás haciendo, y muchas gracias. Hasta la próxima. ¿Cómo se llama el familiar tuyo que falleció? ¿Su nombre? Pedro Correa Campos. Pedro Correa Campos. ¿Es el papá, si no me equivoco, del presidente de la ronda campesina de la Polo, de verdad? De mi tío. De mí, es mi abuelito. Yo me viví con él, me criaba con él. Queda... 85 años. 85 años. Perfecto.